Hola, bienvenidos al canal de YouTube de Professional Hosting y por fin creo que este es el último vídeo del diccionario del hosting. Madre mía, cuántos vídeos hemos hecho. Bien, hoy vamos a hablar de los discos duros. ¿Qué tipo de discos duros hay a nivel de servidor? Primero hablaremos de un disco duro que más o menos todo el mundo sabe lo que es. Hablaremos posteriormente de los tipos de disco duro que hay a nivel de servidor, cuáles son las tecnologías que usamos los distintos proveedores, cuál es la que usa Professional Hosting en concreto, cuáles son las que usa Professional Hosting y comparemos un poco las velocidades y métricas de lectura y escritura en disco de los distintos tipos de discos duros. Pues sin más, vamos a ello. Empezamos este vídeo respondiendo a la pregunta para qué se usa, qué es el espacio de un disco duro en un servidor y cuáles son los distintos tipos de discos duros y cuáles son las diferencias entre unos y otros. El disco duro es el lugar donde se guardan los datos de almacenamiento de larga duración o no volátiles de una página web o tienda virtual, ficheros, base de datos, los correos, todos los ficheros y documentos que no son volátiles. ¿Cuáles son los tipos de discos duros que existen en los servidores? Vamos a detallar los distintos discos duros, aparte que existe una diferencia lógicamente, físicamente y a nivel de tecnología en cada uno de ellos. Nosotros lo hemos clasificado en un parámetro que es IOPS, que es uno de los principales parámetros que interfiere en la velocidad de carga de una página web en lo relativo a disco duro. El IOPS es la cantidad de operaciones de lectura o escritura, se pueden diferenciar o pueden ser individuales, que puede hacer un equipo informático hacia un acceso de datos permanente como un disco duro. Por un segundo. En el caso de los discos duros, el primer tipo es el disco duro rígido, que es el disco duro que nosotros todos estamos acostumbrados a ver, es el disco duro más antiguo que existe. Tiene un rendimiento de IOPS de 1000K. Esto quiere decir que es capaz de leer simultáneamente, por ejemplo, hasta 1000 ficheros. En función del tamaño de estos ficheros, el rendimiento puede afectar. Si son muy chiquititos, los ficheros de rendimiento se devalúan. Si son ficheros más grandes, el rendimiento aumenta. Pero esta es la media aproximada. 1000K ficheros por segundo. Después tenemos al disco duro SAS. Es un disco duro que va a aparecer aquí en una fotito. Es un disco duro que tiene un rendimiento superior al disco duro rígido convencional y se sacó como evolución de los discos duros rígidos. Tiene un rendimiento hasta de 10K porque tiene unas evoluciones más altas y su diseño es, por así decirlo, una evolución. Después salieron los discos duros SSHD. Discos duros más económicos que los SAS, con mayor capacidad. Y eran una mezcla entre los discos duros SD y los discos duros rígidos. Ya que posee una capacidad de caché de memoria integrada dentro del disco que aumentaba la velocidad e incrementaba en un 100% la velocidad respecto al modelo original de discos duros rígidos. Se pasaba a 2K. Y ya entra la nueva tecnología que es la que está implementando en el mercado. Bueno, nosotros somos de las primeras empresas que lo implementamos, los discos duros SSD. Eso es lo más rápido, si es lo que te recomiendo para tu página web con algún nivel alto de RAID. Que tiene un rendimiento de IOPS de 40K. Fíjate la diferencia. 40 veces más rápido es capaz de ser un disco duro SSD. Y mezclándolo con sistemas de RAID incluso se consigue un rendimiento mejor. Esto pasa porque realmente un disco duro SSD prácticamente es una memoria RAM en sí. Es similar a una memoria, no es volátil como la RAM, sino es una memoria permanente aunque tiene unos ciclos de lectura y escritura limitados. Y tiene un rendimiento muy 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 superior. Se enchufan en SATA 3, que es el conector que suelen tener todos los tipos de discos duros de hoy en día. Y le saca el 100% de rendimiento a este conector. Después tenemos una variedad nueva que se están empezando también a implementar en los servidores, que es los NEVME. Tienen un rendimiento un poquito superior a los discos duros SD debido a que estos discos no se enchufan por conector SATA, que es el conector que estamos acostumbrados a ver, sino se suelen enchufar por PCI directamente o un conector especial que se ha creado para este tipo de discos duros que consigue un rendimiento bastante superior, porque el código de botella se duplica por dos, lo que es la capacidad que es capaz de soportar de ancho de banda. El problema de los NEVME, y por eso no se están usando demasiado todavía en los servidores, es que las cajas de servidores todavía no tienen en cuenta este tipo de discos duros y no son demasiado compatibles. Nosotros en ocasiones, como explicaremos después, usamos modelos híbridos entre estos dos discos duros. Bueno, y ahora vamos a la parte más importante de este manual, la que seguramente más os interesa saber, que es cómo saber cuánto espacio necesito para contratar mi hosting, servidor virtual, cloud o dedicado. Básicamente, lo que ocupa espacio en una página web, los datos que son permanentes, son cuatro tipos o cinco tipos de datos distintos. Uno es el volumen de datos de ficheros en FTP o subidos a través de la propia página web al servidor. La cantidad de correo electrónico a guardar en el servidor, las bases de datos que tiene nuestra página web, y otros tipos de datos como son los registros de log y backup. Cualquier tipo de página web, al final, está compuesta por unos ficheros que se suben al servidor, que normalmente son los PHP y los ficheros tipo imágenes, tipo documentos, descargas, incluso vídeos, y un servidor de base de datos donde se guarda la información que cambia principalmente nuestra página web y que interactúa con el usuario. Pues las cuentas, los pedidos en una tienda virtual, los comentarios en un blog, los contenidos de texto de un blog, todo eso se guarda en base de datos. A la hora de saber realmente cuándo ocupa nuestra página web, el consejo que te doy primero, si vienes de otra empresa, es que mires en el panel de control de dicha empresa cuánto está ocupando actualmente tu página web. Normalmente te dan esa información la mayor parte de los proveedores. Nosotros hemos hecho un vídeo que aparece aquí arriba para ver cuánto ocupa tu página web con un Professional Hosting bajo un panel de control Pless. Es muy sencillito de saber y lo puedes ver bastante desglosado. Otro aspecto a tener en cuenta, que casi nadie tiene en cuenta, es la cantidad de correo electrónico a guardar en el servidor. Nadie tiene en cuenta este factor porque pensamos que el correo electrónico no ocupa espacio, pero sí ocupa bastante espacio, debido a que prácticamente es uno de los medios de comunicación más utilizados y de intercambio de información entre sus usuarios. El correo electrónico, si lo tienes configurado como IMAP, se va almacenando en el servidor y tienes que tener en cuenta un poco la capacidad, dejar un margen de maniobra si quieres trabajar de esa manera. Si lo configuras el correo electrónico como BoxTrep, el correo electrónico no se almacena en el servidor, sino simplemente se queda ahí momentáneamente hasta que tú lo descargas y se guarda en tu ordenador. En caso de querer trabajar con IMAP, yo te recomiendo al menos por cada cuenta de correo electrónico uno o dos gigas de espacio para el correo electrónico. Después tenemos otro tipo de registros no demasiado importantes, aunque el backup se ocupa bastante espacio, que son los registros log y copia-baja. Los registros log simplemente son los registros que registran actividad de acceso a tu página web para temas de denuncias y para también depurar un poco tu página web si se producen errores. Y las copias de seguridad, como es lógico, sí que ocupan espacio porque al final es una copia de todo lo anterior, de los ficheros subidos al FTP, de las cuentas de correo y de las bases de datos. En función del servicio contratado, nosotros incluimos copias y también tienes disponibilidad de otros servicios para hacer redundancia de copias en servidores remotamente distintos a donde está tu alojamiento web. Consejos que te doy a la hora de elegir y saber cuánto espacio necesito. Si eres una tienda virtual, yo pondría mínimo 500 megas para los ficheros de la propia tienda virtual más un mega por producto. Si tenemos mil productos, imagínate, vamos a necesitar 500 megas más mil megas, es decir, un giga y medio de espacio para una tienda virtual con mil productos. En una página web, algo similar. Si tenemos una página web, en vez de ser producto, sería secciones o contenidos. Con, no sé, mil contenidos, pues 500 megas más un mega por cada sección o contenido. Al final, un giga y medio. ¿Por qué es similar? Porque hoy en día, al final, en cada contenido se suelen subir varias fotos, las fotos ocupan espacio y también se necesita tener en cuenta este factor. Otro consejo que te doy es que siempre contrates entre un 40% a un 30% más de lo que necesitas de espacio. No te la juegues con el espacio. ¿Por qué? Porque si te quedas sin espacio, tu web se cae. Así de sencillo. Se suspende la cuenta automáticamente, tanto nosotros como en cualquier otra empresa de hosting, para evitar que se dañe la información de tu página web o perjudique el funcionamiento correcto del servicio. Después se puede ampliar y todo eso, pero si quieres evitar el corte o la suspensión, siempre deja un 30 o un 40% de espacio para lo que pudiera pasar o para cualquier despiste que pudieras tener. No vayas al límite de que si contratas tres gigas, la web ocupa 2,9 porque más tarde o temprano te va a pasar lo que te estoy diciendo. ¿Cómo se redundan los datos en un servidor? En una empresa de hosting y qué políticas o qué cosas tienes que tener en cuenta. La primera capa de redundancia de datos en un servidor es el sistema de RAID. El sistema de RAID es de poner en un mismo equipo varios discos y redundar la información de forma automática entre los distintos discos que hay. El RAID además se utiliza en el caso de los niveles altos de RAID, como el que usamos nosotros, que es RAID 10 en Professional Hosting, se utiliza también para mejorar el rendimiento de IOPS o de escritura y lectura de un conjunto de datos o una partición. Existen dos tipos de RAID, el RAID por hardware y el RAID por software. El RAID por hardware tiene la ventaja de que aísla a nivel de hardware todo el computo de operaciones que supone mantener actualizada la información en los distintos discos duros. Y para nosotros tiene la desventaja de que al final cada fabricante tiene su propia política, es un sistema que solamente se puede hacer lo que viene por defecto, no incluye demasiadas opciones y ante una recuperación de un desastre de datos es también más difícil de conseguir recuperar la información. En Professional Hosting usamos RAID por software, que aunque tiene una penalización de un poquito de uso de CPU y de RAM, tiene esa pequeña penalización, sí que es cierto que ante cualquier problema técnico que pueda haber con ese RAID o de grabación de disco o problemas que puedan surgir en los entornos de RAID, pues hay muchísima más documentación y es mucho más flexible, ya que es un estándar en el sector. En el caso usamos el paquete MDA ADM. Niveles de RAID. Bueno, dentro de los tipos del sistema de RAID, existen varios niveles en función de la redundancia que queramos tener y el número de discos duros que queramos poner en el sistema. Empezamos por los más básicos, hay más niveles, pero nosotros vamos a hablar de los que más se usan en el mundo de los servidores. RAID 0. Este nivel no se usa, este simplemente es para que entendáis que es un nivel en el cual se juntan los discos duros para sumar el máximo espacio posible. Es un nivel un poco inútil porque con el EVM, que es un sistema de partición de ficheros, se puede hacer exactamente lo mismo. Pero bueno, para que también tengáis un poco de referencia de las pérdidas de rendimiento. En el RAID 0 no se pierde ningún rendimiento, tenemos unos IOPS del 100% de lo que nos da el disco duro. Tenemos la tolerancia a fallo 0, es decir, si se nos fastidia un disco duro, perdemos la información de ese disco duro, y el espacio que tenemos en el RAID 0, en el caso de tener dos discos duros, pues sería E-discos por 2, es decir, dos discos. Si tuvieramos 4, se multiplicaría por 4. Ese es el espacio total del conjunto de ese RAID. Como digo, este RAID es un poco inútil cuando ya han salido las LVM que permiten hacer esto sin tener entornos de RAID. Incluso son más flexibles que RAID. RAID 1. El RAID 1 es el sistema que nosotros recomendamos sobre todo en servidores dedicados. Obligamos ya, en los últimos dos años hemos empezado a obligar a los clientes a que están este tipo de RAID como mínimo. Pueden elegir cualquiera de estos, pero como mínimo los obligamos a mantener este. ¿Por qué? Porque RAID 1 lo que hace es un mirror, un espejo. Si tenemos el mínimo de información que permite, el mínimo de discos duros que permite un RAID 1, son dos discos. Si tenemos un dato en uno, en el otro también está. ¿Cuál es el problema del RAID 1? Que al hacer una copia en vivo de la información, pues se pierde un poco de rendimiento frente al disco duro convencional. Si suponemos que el IOPS de un disco duro convencional, de un SSD, sería del 100%, en el conjunto de RAID 1 tendríamos solamente un 70% de rendimiento frente a tener solamente un solo disco. Esto tiene una aprendizaje importante, pero lo bueno que tiene es que tiene tolerancia a fallos. Si tenemos un conjunto de solamente dos discos duros, podría fallar uno que seríamos teniendo la información. Después añadiríamos otro y sincronizaríamos y tendríamos un conjunto de RAID otra vez montado. Si tuviéramos cuatro discos, por ejemplo, tendríamos tolerancia a fallos a tres. Ya sería el sistema por así decirlo más seguro. Son entornos que queremos fiabilidad al 100% de los datos que no se pierda ninguna información. Porque si rompan tres discos en un entorno de RAID es casi imposible, a no ser que salgan todos defectuosos. Este sistema está muy bien, sobre todo, para evitar pérdidas y fugas de información o caídas de servicio por pérdidas de discos duros o fallos en los discos. RAID 5. RAID 5 tiene la ventaja frente al RAID 1, que tiene un poquito más de rendimiento de IOPS, un 80%, un 15% más realmente. Realmente tiene tolerancia a un disco de fallo, este es fijo, es decir, puede fallar hasta un disco del conjunto de RAID, como mucho, porque la información siempre está en dos discos a la vez. Aunque haya cuatro, solamente va a estar en dos discos a la vez, por lo tanto, solamente puede fallar uno. Y su capacidad de espacio que tiene RAID es E-Discos-1. Es decir, si tenemos cuatro discos duros de un tera, la capacidad de RAID serían tres teras. Si tenemos cuatro discos duros de 500 GB, la capacidad de RAID sería de un giga y medio. Bien, y por último tenemos el RAID 10. El RAID 10 es el que usa actualmente Professional Hosting y tiene la ventaja, para empezar, que tenemos un rendimiento de IOPS superior al de un disco duro convencional. Aquí ya no solamente igualamos la capacidad de un disco duro convencional, sino que además incrementamos el rendimiento en un 50%, bueno, frente al disco duro convencional, un 50%. Tiene tolerancia a fallos de dos discos. En el RAID 10 pueden fallar hasta dos discos duros, lo cual lo hace bastante fiable. Bueno, realmente el RAID 10 lo que hace es como dividir dos conjuntos de RAID 1, básicamente. Entonces, siempre que fallen discos duros de distintos conjuntos, pueden fallar hasta dos discos duros. La única desventaja que tiene el RAID 10 es que perdemos espacio frente al RAID 5. En este caso hay que dividir espacio entre dos. Si tenemos cuatro discos duros de un Tera, el total de RAID en RAID 5 sería dos Tera. Entonces, se pierde capacidad frente al RAID 5, que en RAID 5 serían tres Tera en relación a eso. Bien, esta es la primera capa de seguridad de los datos. No son sistemas 100% infalibles. Sí que es verdad que nosotros los vigilamos, tenemos monitores que vigilan los errores en disco, y cuando hay un disco duro que tira X sectores defectuosos, nos harta una alerta y reemplazamos dicho disco. Igualmente, eso nunca te salva de que te salgan un conjunto de discos duros, te salgan varios defectuosos a la vez y puedan romperse. Por ello, aunque esto es un poco habitual y más profesionales que intentan comprar remesas de discos duros de distintos fabricantes para evitar que vayan con los mismos números de serie y el mismo montaje en fábrica, y que esto pueda pasar, siempre recomendamos hacer copias de seguridad, tanto locales como remotas. Los servidores, los paneles de ControlPress y Cpanel, disponen de un sistema de copias de seguridad. Te permite hacerlas de forma local en el propio servidor, que tienes que tener en cuenta que eso te va a ocupar espacio, es un poco de desperdicio, porque el disco duro SSD es caro frente al disco duro remoto, y también se puede hacer remotamente, desviando esa copia a un FTP externo, en donde normalmente está en un centro de datos distinto al que estás tú. Porque también otra cosa que puede pasar, imagínate, es que haya una casteros en el centro de datos y se pierda esta información porque se rompen de alguna forma los servidores. Es bueno tener siempre aislado, por así decir, en otro centro de datos, o mínimo en otra planta del centro de datos, los datos de tu servidor, de tu página web, de tu e-commerce, para proteger la información. A esto no solo le llamamos backup remoto, está disponible en nuestra página web a unos precios muy, muy, muy competitivos respecto a cómo lo venden otras empresas en el sector. Nosotros, además, los servidores, hacemos copias de seguridad, no garantizadas, cuidado. Hacemos copias de seguridad en un backup interno dentro del mismo armario y esa información, en principio, está disponible para el cliente cuando lo necesita. Además, tienes que tener en cuenta que una copia de seguridad de una máquina virtual, por ejemplo, o de un hosting compartido completo, pues tiene un hándicap muy importante que es que para recuperar cualquier información tienes que descomprimir el fichero de copia de seguridad completo, lo cual demora muchísimo el tiempo de restablecimiento de servicio. Yo te recomiendo que configures las copias que lleva el propio panel. En los compartidos nosotros los ofrecemos gratuitamente y los servidores virtuales te recomiendo que las asocies a un backup remoto y las hagas remotamente. Más formas de guardar copias de seguridad o de tener más redundancia de datos. Bueno, existen las cabinas de almacenamiento, que son grandes racks llenos de discos, equipos que solamente contienen discos y que reúnan la información por varias formas y de varias maneras. Van replicando, incluso puede haber hasta 3-4 réplicas de esa información. En Professional Hosting solamente trabajamos con este tipo de cabinas para servicios de cloud avanzados, ni siquiera los que aparecen en nuestra página web cuando el cliente requiere una gran fiabilidad de los datos y en tonos de alta disponibilidad y alta producción. Proyectos muy grandes, muy inmensos, que no se pueden permitir perder absolutamente ningún dato. Después, existen también, además de las cabinas de almacenamiento, porque al final un servicio de cloud que tiene una cabina de almacenamiento tiene un problema, que es que si no redundas esa información en otro sitio físicamente, si ese centro de datos tiene algún problema grave y se pierden las cabinas físicamente, pues perderíamos la información. Pues hay sistemas que replican la información de los datos en vivo en otro centro de datos ubicado físicamente en otra ciudad o en la misma ciudad en otra zona o incluso en otro país. El problema de esto, pues lógicamente, cada vez que va replicando la información en otros sitios, va duplicando, triplicando, cuadriplicando costes más los consumos de ancho de banda que se generan con el movimiento de los datos. Eso hay que también tenerlo en cuenta, que mover la información localmente no es igual que moverla de un país a otro, porque eso va a generar un flujo de datos impresionante, sobre todo cuando movemos grandes flujos de información. Bueno, esto es un poco el resumen de cómo se reúnan los datos en un servidor de hosting y espero que te haya servido un poco para comprender un poquito más qué es el espacio y cuáles son todas las puntos que al final hacen y montan el precio de un espacio web. Cualquier cosa siempre tienes a nuestros comerciales disponibles para ayudarte y asesorarte a elegir la mejor opción para tu hosting en VPS Cloud o dedicado. Muchas gracias y hasta otro vídeo. Los servidores, con respecto a los equipos convencionales, los discos se instalan en la parte delantera. Tienen la ventaja, que no cuentan los equipos convencionales, de que se pueden extraer los discos en caliente. Esto se llama HostSquad. Esta utilidad permite que si nosotros tenemos un equipo en donde falla uno de los discos, por ejemplo en un RAID 10, podamos retirar ese disco, reemplazarlo sin tener que apagar ni siquiera el equipo ni sacarlo del rack. Se hace todo directamente en caliente con el equipo en funcionamiento. Al conectar el disco y hacer clic, automáticamente el equipo detectaría el disco y podríamos trabajar con él y remontar, añadirlo al conjunto de RAID y rearmar el RAID para evitar problemas y evitar caídas de servicio por fallos de discos duros. Por supuesto, si te ha gustado este vídeo y quieres enterarte de cuando subimos nuevos vídeos sobre hosting, WordPress, PrestaShop, e-commerce, CMS, marketing, SEO, tecnología y muchísimas cosas más, suscríbete ahora mismo haciendo clic en el botón. Estaremos encantados de tenerte en nuestra comunidad y responder a todos los comentarios que nos hagas. Muchas gracias y hasta otro vídeo. ¡Gracias!